Vamos a hablar acerca de la investigación al crimen y la violencia en la región de Latinoamérica. Para eso tenemos a Santiago Tobón y nos va a contar acerca de las condiciones en las cárceles y la residencia. También nos va a hablar de un programa de construcción para que los encarcelados puedan tener mejores servicios. También vamos a hablar de este trabajo y tenemos a Juanita Durán para esto. Para contarnos acerca del laboratorio de crimen y desarrollo en Colombia. Antes de empezar, quiero darles algunas instrucciones y empezaremos con la presentación de Santiago. Vamos a empezar con Santiago contándonos acerca de su investigación y también comentarios de implicación y políticas por Juanita. Y vamos a responder las preguntas que recibamos del público a lo largo del evento. Si quieren hacer una pregunta en el evento, por favor, pueden utilizar el botón de preguntas y respuestas. Por favor, nos dan su nombre y su afiliación. Si se sienten cómodos para que sepamos de dónde vienen las preguntas. Hagan preguntas a lo largo del evento, pero probablemente la responderemos al final y probablemente no podremos responder todas las preguntas también. Así que les pedimos disculpas por eso. Finalmente, queremos recordarles que estamos grabando este webinar y lo van a poder ver nuevamente después de que se termine la sesión. Y les pedimos que compartan con los colegas que estén interesados. Si necesitan cualquier ayuda con esto, pueden escribir en el icono de Q&A. Santiago, por favor, vámonos. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Minka, por invitarme. Solo voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla ahora? Sí, sí la podemos ver, Santiago. Gracias. Bueno, como Ana y Mika nos contaron anteriormente, este es un artículo acerca de la relación entre las condiciones de las cárceles y la reincidencia. Y quiero abordar en este estudio que también siempre habíamos pensado que el sistema carcelario es un componente muy complejo del sistema de justicia porque hay muchas externalidades positivas y negativas. Así que específicamente en Colombia y otras partes del mundo, las condiciones carcelarias no son excelentes, principalmente por hacinamiento, pero también por causas corruptas y otras razones. Así que mi idea era tratar de estudiar si diferentes condiciones carcelarias pueden afectar el comportamiento positivo de los reclusos que están en estas cárceles. Esto es una motivación porque en la mayoría de países la población carcelaria sigue creciendo y lo que eso implica es que la demanda para espacio carcelario sigue creciendo también. Pero debido a que las cárceles son muy complejas, pero debido a que las cárceles son muy costosas y son muy complejas, el suministro de espacio carcelario de hecho no está creciendo al mismo paso. Así que lo que esto genera es una situación en que a largo plazo, muchas, si no en todos los países, van a enfrentarse una situación en que en algún punto en el tiempo las cárceles van a empezar a sufrir mucho hacinamiento. Y este es un tema que sigue creciendo. Y por qué pensamos que las cárceles son importantes? Porque en teoría las cárceles están diseñadas para reducir el crimen de diferentes maneras y la manera más intuitiva en simplemente incapacitando a las personas, ya que si ellos están en la cárcel no pueden cometer crímenes. Pero en general, también cuando las personas están sirviendo tiempo en las cárceles, en teoría la posibilidad de que estas personas reincidan en el futuro será menor debido a dos mecanismos principales. Uno es la idea de que regresaré a la cárcel y probablemente afectará en mi comportamiento criminal una vez que me liberen. Pero en teoría, mientras servimos el tiempo en la cárcel, muchas personas pueden participar en programas de rehabilitación que pueden fortalecer sus habilidades y conseguir un trabajo fácilmente cuando sean liberados. Esta es la idea subyacente de por qué existen las cárceles. Pero qué ocurre cuando las cárceles no tienen espacio, ofrecen pocos servicios o no brindan condiciones apropiadas para los reclusos? Por un lado, una cosa positiva es que este efecto sería más profundo porque una experiencia negativa en las cárceles puede de hecho preocuparles más el hecho de regresar a la cárcel comparado con una cárcel que les brinda muchos servicios. Pero también hay el otro lado de la historia que tiene al menos tres razones potenciales de por qué este no es el caso. Primero, en las cárceles, como en la foto que vemos en la pantalla, esta es una cárcel en Bucaramanga, Colombia. Hay muchas interacciones no supervisadas entre los reclusos y esto facilita la creación de redes criminales, organizaciones criminales y acceso de una persona que no sea parte de un grupo criminal para que sea parte de ellos. Y potencialmente también puede haber una falta de programas de rehabilitación y eso de hecho puede generar en lugar de generar mayores habilidades, de hecho no sea aplicable para estas personas y por el contrario, de hecho puede reducir el capital humano. Y por último, si la sociedad trata a estos reclusos de manera negativa, entonces puede haber un comportamiento de retaliación por parte de estas personas que subieron a estas cárceles debido a la manera en cómo los trata la sociedad. Otros mecanismos podrían implicar que en lugar de tener un efecto disuasorio mayor debido a estas condiciones, de hecho, estas condiciones negativas en las cárceles pueden de hecho incrementar estos comportamientos criminales después de ser liberados. Entonces, el presidente principal fue realizado por o generalizado por Drago et al para examinar las condiciones de las cárceles y la reincidencia utilizando datos de Italia y se enfocaron en las calidades y las condiciones de las cárceles. Por ejemplo, las tasas de mortalidad, los niveles de hacinamiento y trataron de ver si los reclusos que estaban expuestos a estas tasas altas de mortalidad o cárceles con hacinamiento terminarían cometiendo mayores crímenes y encontraron evidencia de que ese probablemente sería el caso, a pesar de que los resultados puede que no sean precisos. Y también hay literatura relacionada que estudia diferentes dimensiones de las calidades de las cárceles o formas de encarcelamiento. Por ejemplo, examinan monitoreo electrónico o tal vez tiempo de encarcelamiento para las personas. Y también existe literatura que se enfoca en diferentes niveles de seguridad. Y esto es principalmente de Estados Unidos, en donde los reclusos son calificados con un nivel de riesgo y dependiendo de esa calificación de riesgo, ellos pueden estar alojados en una cárcel de máxima seguridad o de seguridad mínima. Y ambas literaturas de hecho sugieren o encuentran evidencia sugestiva que mientras peores sean las condiciones carcelarias, en muchos casos puede resultar en tasas menores de reincidencia. Entonces, lo que yo hago en este artículo es tratar de juntar la literatura y presentar diferentes datos de países en desarrollo en donde la mayoría de los estudios en las cárceles no han sido realizadas o no están disponibles. Y hemos estudiado los efectos de las cárceles por parte de Rootman, por ejemplo, y hay alrededor de 40 estudios. Y la última, el único estudio fue desarrollado en Argentina y se imaginarán que no es el país menos desarrollado que se nos viene a la mente. Entonces, en general hay información, pero se enfoca en diferentes países, especialmente en países desarrollados. En este artículo estudio los efectos de las condiciones y la calidad de las cárceles y el impacto en la residencia. Para eso utilizo datos de Colombia en un universo de reclusos que pasaron por el sistema carcelario por un periodo de siete años. Para estimar estos efectos, lo que yo hice fue apalancar. Es decir, qué pasa con las personas entran a la cárcel y es un poco aleatoria la cárcel a la que te asignen. Así que los criminales de alto perfil probablemente serán alojados en cárceles especiales, pero en general las personas, y explicaré esto mejor en la presentación, pero las personas pueden ser asignadas casi aleatoriamente a las diferentes cárceles elegibles para cada recluso. Entonces, lo que hago es comparar reclusos que van a instalaciones con mejores servicios comparado con reclusos que van a otras instalaciones que no brindan servicios que sean muy apropiados. Y lo que hemos encontrado es que las personas que van a las instalaciones más nuevas, la tasa de residencia es 30 por ciento menor comparado con la otra población. Y esto no es transitorio, sino que esto permanece a lo largo del tiempo por un periodo al menos de tres años, que fue el tiempo máximo que he podido estimar con los datos que tengo. También he revisado los mecanismos y he encontrado evidencia sugestiva, sugestiva, perdón, que justifica tres mecanismos. Es decir, la construcción de capital criminal y redes criminales. El segundo es el acceso o falta de acceso a los programas de rehabilitación. Y por último, también experiencias negativas en las cárceles puede estar relacionado con esa idea de generar un comportamiento de residencia debido a su experiencia en las cárceles. Y también realizo un análisis en donde estimamos la construcción de nuevas cárceles en Colombia y cómo esto generó ganancias de bienestar y otros aspectos. Así que quiero empezar contándoles acerca del contexto de Colombia. En Colombia, el sistema carcelario principalmente es un sistema nacional coordinado por el Instituto Nacional Carcelario, INPEC. En el 2019 tenía 137 cárceles y en ese entonces alojaba alrededor de 120 mil reclusos. Estas cárceles están distribuidas a lo largo del país y también hay otras cárceles más pequeñas que son de propiedad o son operadas por los municipios. Pero al momento o en ese entonces contenían 33 mil 500 reclusos, que es una población muy pequeña de la población general de reclusos. Y el sistema carcelario ha sufrido una crisis humanitaria por años en Colombia al punto en que la Corte Constitucional ha declarado un estado inconstitucional en varias ocasiones porque ha habido violaciones sistemáticas de los derechos constitucionales de los reclusos. Es decir, cuando a alguien se le infringen sus derechos, estas personas pueden exigir sus derechos ante un juez y cuando ocurre en muchas situaciones, entonces se involucra la Corte Constitucional e indica que esta es una violación sistemática de sus derechos constitucionales. Y esto ha ocurrido varias veces en Colombia. En respuesta a esa crisis, el gobierno nacional empezó un proceso y armaron una comisión en el 2004. Eso resultó en 10 cárceles nuevas que abrieron luego entre el 2010 y 2013 y se conocen como instalaciones de tercera generación y están ubicadas en 10 distritos judiciales diferentes en Colombia. Como ven acá en la gráfica, tenemos acá el nivel de ocupación de las cárceles colombianas y ven acá esa línea gris que representa nivel de ocupación de las cárceles viejas. Esos son resultados desde 1995 y llega a casi 195 por ciento en el 2013. Se abrieron las cárceles nuevas desde el 2010 y rápidamente se llenaron de reclusos. Pero se utilizaron esas cárceles menos que las demás porque ahí tenemos la tasa de ocupación de 128 por ciento. Las personas que van a esas cárceles con una tasa de ocupación superior comparado con las nuevas. Y vamos a ver cuál es el resultado en cuanto a su reincidencia. ¿Están viendo bien? Sí, estamos viendo. Gracias. Entonces voy a comparar los reclusos de esas prisiones de arriba con las de abajo. El argumento principal tiene que ver con la sobrepoblación carcelaria. Pero si comparamos esos dos grupos de cárceles, las nuevas con las viejas, acá tengo acá la comparación, acá cárceles viejas, acá las nuevas y acá estimo la diferencia. Vemos que la tasa de ocupación al aumento de ingresar estaba en 176 por ciento para cárceles viejas y 112 por ciento en las nuevas. Pero hay otras características que también son diferentes entre los dos grupos de cárceles. Cárceles, por ejemplo, gasto por recluso, número de guardias, también programas de rehabilitación. Por ejemplo, el 56 por ciento de los reclusos en las cárceles viejas estaban en esos procesos o cursos de rehabilitación. Y en las nuevas, alrededor de 69 por ciento. Y también diferencias en experiencias carcelarias. Por ejemplo, la probabilidad de morir en la cárcel, en las nuevas versus las viejas. También violación de derechos. También hay una diferencia grande. Quiere decir que las personas que están en las cárceles viejas exigen más que se respeten sus derechos porque hay más violaciones. Hay una falta de instalaciones, también falta de acceso a servicios de salud, etcétera. No estamos hablando entonces sobre de la sobrepoblación o hacinamiento, sino en general la experiencia carcelaria. Y pues yo hice algo de trabajo de campo en diferentes cárceles, principalmente en Veavista y Pedregal, para intentar entender cuál es la situación en esas cárceles. Y lo que vemos es que Veavista es una cárcel vieja y Pedregal es nueva. No es que Pedregal, pues no se parece a esas cárceles que uno ve en Noruega o países nórdicos, sino que son entornos más difíciles. Hay temas o crisis de SIA, de tuberculosis, de otras enfermedades, pero esas cosas se están viendo en Veavista y no en Pedregal. Acá les voy a mostrar una estadística interesante. Es la probabilidad de que una persona vuelva a la cárcel después de varios meses. Y acá en el eje horizontal, horizontal, estamos viendo meses desde la libertad. Y acá en esta línea puntiada vemos acá los reclusos que salieron de cárceles nuevas versus las viejas. Después de 36 meses, la probabilidad de que un recluso que salió de una cárcel nueva vuelva a la prisión. Está acá en el 10 por ciento, pero está en casi el 20 por ciento cuando hablamos de reclusos que salieron de cárceles viejas. Quiero ponerles el contexto colombiano. Les quiero compartir un poquito porque no estamos hablando de cárceles de estilo escandinavo. Acá tenemos la tasa de ocupación del sistema carcelario en alrededor de 220 países. En gris claro vemos países en vías de desarrollo, en gris oscuro son países ya desarrollados y vemos que en países desarrollados tenemos mayor disponibilidad de espacio carcelario. En el caso de Colombia vemos el resultado promedio en verde y en naranja tenemos las cárceles viejas y en azul las nuevas. Esa es la comparación que estoy haciendo. ¿Cuál es el efecto de cambiarse de este a este en cuanto a la reincidencia? No podemos extrapolar eso de pasarnos de ese punto a este porque acá seguramente estamos en El Salvador y otros países en Centroamérica que tiene una tasa de ocupación muy alta. Y pues nosotros estamos por acá en Colombia a la derecha vemos una situación parecida, pero tiene que ver con gasto. Entonces no voy a profundizar en esos detalles, pero lo que quiero mostrarles es ese rango. Voy a hablarles de los datos. Yo tengo registros administrativos del INPEC, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Y entonces estoy viendo la totalidad de los reclusos en el 2009 y luego los casos o los reclusos entrantes y salientes hasta septiembre de 2016. Entonces acá yo miro la fecha de ingreso y salida, características de varios eventos y también datos identificadores para reclusos, cárceles y distritos judiciales. Y acá trabajo con un conjunto de casi 15.000 eventos carcelarios. Entonces acá tengo las fechas pertinentes, porque acá tenemos que tener en cuenta las fechas en las cuales se abrieron las cárceles nuevas. Estamos trabajando solo con reclusos masculinos, porque todos menos uno de esas cárceles nuevas eran para hombres y luego eventos carcelarios un año después de salir de la cárcel. Acá tenemos las estadísticas descriptivas. Por ejemplo, tenemos el 75 por ciento de los delincuentes son delincuentes nuevos. Acá tenemos crímenes sexuales, crímenes relacionados a drogas ilícitas y en esos 15.000 casos, solo el 45 por ciento fueron a cárceles nuevas. Y en promedio estuvieron presos 453 días. Ok, ahora queremos hablar de la reincidencia, porque no podemos observar si alguien comete un delito o no. Entonces, acá lo que miramos son nuevas conferencias en tribunal, etcétera. Y luego miro si los reclusos ahí tienen nuevos cargos, pero me enfoco más que nada si los reclusos vuelven a la cárcel para poder identificar casos de reincidencia. Y eso me sirve como proxy para identificar casos de reincidencia, porque hay otras cosas que no podemos observar. Y pues me enfoco en periodos de un año posterior a la libertad, pero hay otras cosas que les voy a mostrar. Bueno, ¿cuál es el proceso de selección? Porque el reto de identificar un efecto causal entre las condiciones carcelarias y la reincidencia es ese proceso de selección. Por ejemplo, si llega un recluso a la cárcel y tiene un alto riesgo de reincidir y el sistema carcelario dice, ah, bueno, de una vez vamos a castigar a esa persona y lo vamos a mandar a una cárcel vieja donde las condiciones son más duras, pues no nos va a servir. Me he enfocado en acá los cuasi experimentos que resultan de una asignación aleatoria por parte del juez. Y el punto crítico en mi caso es cómo se está diciendo a qué tipo de cárcel van los reclusos. Bueno, eso se decide caso por caso por parte del INPEC. Y tiene condiciones de oferta y demanda. Por ejemplo, si es un recluso que está actualmente en un juicio, debe estar en una cárcel ubicada en el mismo distrito judicial. Y también debemos siempre o deben siempre buscar que el recluso esté en el mismo distrito donde viva su familia y el sistema judicial también tiene otras condiciones. Por ejemplo, si un recluso pone una denuncia que no se está respetando sus derechos en tal cárcel, entonces tendrá que ir a otra. O, por ejemplo, en el caso que hablamos antes del estado inconstitucional declarado por parte de la Corte Constitucional, pueden llegar a haber más restricciones a nivel más general. Entonces, lo que está armando es cierto tipo de rompecabezas. Porque la mayoría de las veces las personas cometen delitos en el mismo distrito donde viven. Existe más de una cárcel en sus distritos. La mayoría de las cárceles pueden tener reclusos de alto y bajo riesgo. Y luego hay otras prohibiciones y restricciones. Al final, en la mayoría de los casos. El resultado final es que un mismo recluso tiene la posibilidad de ir a más de una cárcel. Hay que intentar tener en cuenta todas esas condiciones. Para determinar a cuál cárcel va a ir. Y los funcionarios resuelven ese tema intentando distribuir los reclusos en toda la jurisdicción. En el caso de Medellín, tenemos un distrito judicial que tiene tres cárceles. Y lo que se hace típicamente es simplemente aplicar un mecanismo rotativo. Mandar X reclusos a cárcel uno, después a la segunda y así sucesivamente. Así trabajan más o menos. Eso crea una situación en la cual, según el día que te arrestaron, pues vas a terminar en una cárcel diferente. Esta es una descripción de estas restricciones, pero aquí podemos ver que los reclusos que son enviados a nuevas cárceles y antiguas son similares. Y esto, aquí tenemos un poco de balance para ver si los reclusos difieren de manera sistemática en sus características y si son enviadas a una cárcel o a otra. Aquí simplemente estamos viendo las características comparando reclusos que fueron enviados a una cárcel nueva o antigua. Y estos son los coeficientes, las diferencias. Y podemos ver que es consistente con una asignación aleatoria. Así que las características de que sean enviados a una cárcel o a otra son casi las mismas. Esta es la identificación que hemos estimado. Aquí hemos tenido, hemos implementado una ecuación bastante simple que es el resultado de un recluso cuando se ha liberado. Y luego también hago una regresión de esto comparado con una comparación de si el recluso fue liberado de una cárcel nueva y características de los reclusos. Y el coeficiente de interés sería este de aquí, la beta de acá. Lo que hemos encontrado es que yo hago las mismas regresiones que hicimos aquí. Básicamente no hay diferencia, pero si corremos la misma regresión, este es un indicador de si la persona regresó a la cárcel o no. Y esto me da esto. Estas son solo diferentes versiones de la misma regresión, agregando controles de crimen y otras características. Y estos son controles para todo en esta línea de acá. Y lo que vemos es que este es un efecto sistemático. Hay alrededor una reducción de 36% en la posibilidad de regresar a la cárcel para los reclusos que fueron enviados a instalaciones nuevas comparados con aquellos que se enviaron a instalaciones antiguas. Si vemos especificaciones alternativas, por ejemplo, utilizando tal vez encarcelamientos de los resultados, podemos encontrar lo mismo. Y si excluyo también los distritos judiciales, vemos casi lo mismo. Es decir, que los efectos son bastante robustos a cualquier cambio o especificación. Lo que hemos visto también es que si realizamos esta regresión 36 veces, cambiando el tiempo para estudiar si la persona regresó a la cárcel o no, estas acciones de hecho han sido persistentes con el tiempo y simplemente sigue creciendo en valores absolutos. Lo que hemos visto también si comparamos estos resultados con esta otra literatura que les conté, por ejemplo, monitoreo electrónico, colocación de seguridad o diferentes prácticas de encarcelamiento. Lo que hemos visto es que de hecho todos los estudios han encontrado evidencia sistemática de que de manera general, todos estos puntos a la izquierda de esta línea vertical implican que las personas que son alojadas en mejores condiciones carcelarias, de hecho, tienen menor residencia de manera sistemática. Esta es una agregación de diferentes estudios y podemos ver los resultados en que los reclusos que reciben mejor tratamiento tienen menor tasa de reincidencia. No voy a entrar en los detalles de estos datos, pero de manera general hemos encontrado evidencia que es consistente con estos tres mecanismos. Primero, tenemos la idea de que los reclusos que construyen capital criminal cuando están en la cárcel. Segundo, la falta de acceso a programas de rehabilitación y finalmente esta idea de tener experiencias negativas en la cárcel. Como podemos ver, la probabilidad de que fallezca un recluso es mayor en una instalación antigua que en una nueva y esto es bastante generalizado. Y por último, quiero contarles sobre esta idea de análisis de bienestar. No vamos a profundizar en este tema tampoco, pero solo quiero darles una perspectiva general. Esta es una estimación general, es decir, 10 cárceles nuevas que representaban altos costos. Y lo que yo veo es revisar el costo asociado con la construcción de las cárceles nuevas, si es más alto o menor que los beneficios sociales en la reducción de reincidencia. Y a pesar de que son estimados conservadores de cuál sería el costo social del crimen, que es muy difícil estimar, pero al verlo de manera conservadora, puede ser unos dos mil dólares por crimen. Y en casos de homicidio, por ejemplo, hay estimados en Estados Unidos que indica que es alrededor de nueve millones de dólares. Así que si el costo social por crimen es alrededor de dos mil dólares, entonces todo este programa construir estas diez cárceles nos da ganancias en bienestar sustanciales para la sociedad en general. Y como conclusión, primero lo que yo hice fue brindar evidencia de que las condiciones carcelarias sí afectan el comportamiento criminal. Como les había mostrado, es que las cárceles más nuevas con menos hacinamiento generan menos reincidencia. Y de hecho, ya hablamos de los tres mecanismos y también este análisis de bienestar finalmente sugiere que este programa puede generar ganancias de bienestar sustanciales. Y esto es solo para darles una introducción a los comentarios de Juanita. Estos hallazgos favorecen diferentes esfuerzos de política. Primero, que está relacionado con los resultados, sería construir nuevas cárceles. Construir nuevas cárceles tiene sentido porque esto puede generar ganancias de bienestar y reducir la reincidencia y hace que se encuentran en cárceles de muy baja calidad. La siguiente idea que es consistente con los resultados es simplemente brindar mejores servicios en las cárceles. Es decir, mejores programas de rehabilitación, alojar a los reclusos de manera más humana y esto podría generar ganancias de bienestar también. El tercer punto, y esto está relacionado con el primer punto, de hecho, otra manera de reducir costos para brindar mejores condiciones carcelarias es tener menos reclusos. Estos resultados serían consistentes con la idea de hacer que los códigos penales sean menos punitivos o tal vez con términos o sentencias carcelarias más cortas o diferentes situaciones que constituyen crimen, que sean categorizadas como no, que como que no sean crímenes. Y obviamente esto ayuda en el costo masivo de construir nuevas cárceles. Y por último, porque de hecho muchas personas pasan mucho tiempo en la cárcel mientras están en el proceso de litigio, tener un sistema judicial más eficiente también puede generar menos personas en la cárcel. Solo como ejemplo, para los reclusos que no hayan sido sentenciados, el tiempo promedio en la cárcel es de 160, 70 días. Esto es mucho tiempo para las personas que no son culpables y un 75 por ciento tiene que pasar 338 días en la cárcel. Es decir, muchas personas, un 90 por ciento de las personas pasan en la cárcel sin haber sido sentenciados siquiera. Y la idea es evitar que esas personas entren a la cárcel si no son identificados como culpables. Muchas gracias. Esta fue mi presentación. Gracias, Santiago, por tu presentación. Ahora queremos darle la palabra a Juanita para que nos cuente acerca de las implicaciones de política en el trabajo. Y quiero recordarles también que pueden enviar sus preguntas en la función de preguntas y respuestas y las responderemos después de la presentación de Juanita. Por favor, Juanita, te damos la palabra. Gracias, Ana. Bueno, primero quisiera organizar, agradecer, perdón, a los organizadores y muchas gracias, Santiago, por tu invitación. Estoy feliz de estar aquí. Mi experiencia profesional es un poco diferente a la de las otras dos personas aquí, porque yo soy abogada. Y espero que esto, al menos en este contexto, sirva como ventaja para agregar más capas a la conversación desde una perspectiva diferente. Este es un artículo que me gusta bastante y lo uso mucho en mi trabajo. Y yo siento que contribuye no solo a la discusión de la política carcelaria y la política criminal, pero también al debate acerca de las intervenciones de los tribunales en los crímenes de las que resultan en la cárcel. Y yo creo que en Colombia esto es de mucho valor porque hay una tendencia creciente de producir evidencia y políticas de intervenciones. Para eso, estos estudios todavía siguen siendo bastante escasos. Así que muchas veces tomamos decisiones sin evidencia. Solo para darles unos cuantos comentarios, me gustaría empezar refiriéndome a las consecuencias de políticas que hemos visto basado en la condición de que mejores condiciones de la cárcel reducen la reincidencia. Esta es una conclusión importante, pero yo diría que es difícil estar en desacuerdo con esto, ya que las condiciones carcelarias deberían ser lo mejor que puedan ser en cualquier situación porque involucran la restricción de los derechos fundamentales de las personas. Es decir, tienen que ser buenas condiciones. Y claro, está claro que una de las herramientas que tenemos hoy en día son las cárceles. Así que en realidad necesitamos tratar de tener buenas cárceles, ya que es una de las alternativas al castigo que tenemos disponible. Así que esta política alternativa a la que se refiere el artículo, obviamente es la construcción de más cárceles para permitir que estas condiciones sean buenas. Y como les dije, yo creo que esto es algo positivo. Sin embargo, yo creo que hay algo complicado que tal vez puede ser un sesgo profesional de mi parte en considerar las cárceles como una alternativa de política. Y de hecho, también quieren poner en consideración elementos adicionales que deberían ser al menos evaluados a ese nivel. Primero, es que todas las formas de libertad o aún las mejores involucran elementos de riesgo. Y también puede ser que todas las formas de castigos o gestión de crimen involucran algún riesgo de la incidencia. Pero el punto es que como alternativa política, una vez tenemos que considerar alternativas que no involucren la cárcel en absoluto. Y hay dos artículos que se han mencionado de la fiscalía, que yo creo que también son interesantes en Colombia y que podrían debatirse. Primero, en la construcción de Sigma, conocido anteriormente como Prisma, que era una herramienta para predecir la probabilidad de las personas de recibir en actividades criminales. Las cárceles, de hecho, eran uno de los predictores más importantes para determinar si la persona va a continuar con actividades criminales en el futuro. Por ejemplo, para los crímenes violentos, los días en la cárcel tienen mayor peso con las personas que cometieron crimen antes. Es decir, si vas a la cárcel aún para un delito menor, tienes mayor probabilidad de cometer un crimen violento en el futuro comparado con si hubieses cometido un homicidio antes. Yo creo que esto nos muestra algo y también en el documento en donde la fiscalía explica que la probabilidad de los datos de residencia, cuando la sanción es la prisión, sería un 31 por ciento. Pero cuando usan otras formas de negociación en el proceso que no involucra en la cárcel, por ejemplo, que involucren soluciones personalizadas para el caso, as we call it, principio de oportunidad, the principle of opportunity, y eso involucra la restricción de varios derechos. Entonces, esa probabilidad se reduce a la mitad dependiendo del crimen. Y es similar al efecto de las cárceles nuevas y viejas, pero claro, estas son soluciones más baratas y menos restrictivas. Claro, es importante comparar los datos, pero yo creo que también esto agrega a la consideración de estas opciones de política. Segundo, yo diría que la privación de la libertad no es una opción de política de cero costos en cuanto a los derechos. Nuevamente, excelentes cárceles, buenas cárceles. Y claro, las cárceles nuevas en Colombia no son iguales a las cárceles escandinavas, como dijo Santiago. Normalmente son construidas para las personas que tienen que ir a la cárcel y esto implica la limitación de diferentes derechos y también altos costos en cuanto a costos personales y costos para la familia. Por ejemplo, en Colombia sabemos que las mujeres que entran a la cárcel normalmente pierden a sus parejas y pierden a sus hijos y muchas veces también a sus familias cercanas. Entonces, cuando son liberadas, se quedan con nada. Así que esto no es una alternativa de cero costo para las personas. Y quiero mencionar que también hay buenas razones para promover alternativas políticas que reducen o evitan el ingreso a la cárcel. Y es importante tomar en cuenta que una gran parte de las personas que están en la cárcel no están relacionadas con crímenes violentos. Y yo diría que están relacionados con conductas que no tenían que haber sido consideradas como crímenes, por ejemplo, el consumo o la posesión de drogas. Y además de eso, según los datos de la fiscalía, la reparación de las libertades en Colombia muchas veces son necesarias. Santiago nos dio datos, pero por ejemplo, en el 2018 la fiscalía requirió evidencia antes del juicio para 57% de las personas que fueron parte del 10% de personas con menos riesgo de continuar con actividades criminales. Y en la mitad de esos casos, los jueces sentenciaron con tiempo en cárcel. Y finalmente, yo siento que hay un problema y que todo este problema en parte es causado por un tema judicial y cultural que promueve y alienta el uso excesivo de las cárceles. Es comparado con una constitución en el caso de Colombia que establece explícitamente la excepción de la privación de libertad. En Colombia no podemos construir suficientes cárceles para reducir este entusiasmo de entrar a la cárcel. Y claro, una de estas maneras que me parecen interesantes es que en el desde el 2000, cuando el nuevo código penal fue adoptado, todos los años ha habido al menos una reforma. En algunos años hemos tenido ocho reformas que generalmente reducen una de las tres situaciones. Reducen los beneficios, es decir, más cárcel, incrementan penalidades, es decir, más cárcel y también crean nuevos crímenes, es decir, más cárcel. En Colombia es muy común que el nuevo informe en donde un juez decide no encarcelar a una persona. Esto es una gran noticia y nunca les preocupa acerca de si fue una decisión legalmente aprobada, porque la ausencia del encarcelamiento también es considerado como impunidad. Entonces, estas consideraciones también son importantes para ver cómo la corte constitucional va a leer esos resultados y cómo los va a incorporar en su proceso de seguimiento. Hay que volver al inicio y ver que esa sugerencia orden de construir más cárceles a finales de los años 2000 vino de la corte constitucional como solución porque hubo mucho hacinamiento en las cárceles existentes. Pero 15 años después, la corte constitucional no ha podido superar o resolver esa crisis humanitaria en las cárceles, sigue esa crisis y se supuso que construir más cárceles y hacer la solución a ese problema. Y mi último comentario es que, y creo que es algo que Santiago de pronto no mencionó. A mí me parece fundamental que las mujeres sean incluidas en la investigación sobre las cárceles, porque en este caso las condiciones técnicas de los datos hace que sea necesario que se incluyan también las mujeres. Porque si no, ahí perdemos una parte o la visibilidad de una parte del problema, porque la participación de las mujeres en actos delictivos es menor. Sin embargo, debemos mantener ahí a las mujeres en la investigación. Así eso nos obligue a hacer una investigación aparte con unos parámetros diferentes. Me encantaría leer una versión de ese estudio, el impacto de la sobrepoblación carcelaria y reincidencia en el caso de reclusas mujeres. Muchas gracias.